Hola a todos, bienvenidos a mi cocina a gusto y sabor de Mari. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Hoy les quiero compartir una receta muy tradicional de Santander y viene de generación en generación de mi familia. Se llama la sopa de novios o la sopa vieja. Vieja por la antigüedad de esta receta. No olvides suscribirte a mi canal para que vean muchas más recetas como estas. Como pueden observar, debido a estos ingredientes, esta receta suele prepararse en épocas de Semana Santa. Iniciamos con 12 huevos, una cebolla cabezona, una paca o una bolsita de macarrones, un pan grande, media lira de queso, doble crema, dos liras de papa, una pesita de mantequilla o 120 gramos de mantequilla, sal. Voy a utilizar este tipo de sal porque ya viene con sus especias naturales. En un recipiente vamos a agregar la mantequilla porque vamos a hacer una especie de un caldo o consumen. Vamos a agregar la cebolla. Vamos a esperar que se sofría un poquito, se cristalice esta cebolla. Vamos a agregarle la sal. Si ustedes no tienen este tipo de sal, no pasa nada. Se le agregan la sal que tengan, le echan color, comino, comillo, lo que ustedes le quieren agregar. Vamos a esperar un minutico que se sofría bien. Así como está, le vamos a agregar ahora dos tazas de agua. Una y dos. Y vamos a seguir mezclando. Si ustedes ven que necesitan más agua de acuerdo a la cantidad de personas que tengan en casa, ¿no? Por ahora voy a dejar estas dos tazas. Bueno, voy a utilizar este recipiente y lo engraseo un poquito. Iniciamos con el pan. Vamos a hacer una cama. Seguidamente, le agregamos el huevito. Así. Vamos colocando. Ahora, agregamos una capa de papa. Ya la tenemos completamente encajadita. Como les digo, esta se prepara mucho en muchos tiempos. Tiene de generación en generación. Y era la receta favorita de todos nosotros en casa. Nos encantaba ver a mi mami preparar esta gelicia. Y la comiamos con su panazán. Ahora está pachacita. Ahora le agregamos un poquito del consume que habíamos preparado para mojar. Este ya tiene su sal, su condimento. Y ahí ustedes pueden observar. Listo. Ahora vamos a agregar una capeta así desplegadita de los macarrones. Hay personas que no lo utilizan con macarrones, pero no solo. Nos encanta de esta manera. Un poquito. Por último, el queso. Ahora vamos a iniciar otra vez la capa de pan. Así hasta terminar todos los ingredientes que tenemos en la mesa. ¡Suscríbete! 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 Ahora lo vamos a llevar a cocinar por espacio de media hora Y estar pendiente Y eso es lo que tenemos que hacer También lo pueden llevar al horno Pero lo quise hacer como lo hacía mi madre Porque es el estilo original Pero si ustedes se quieren innovar También se pueden ordenar Como pueden observar Así nos está quedando esta delicia de receta Ya nos está secando Y cuando esté más seca ya le apagamos Así nos quedó Esta delicia La vamos a partirnos un buen pedazo Cuando ustedes logren sacar Y vamos a tratar Ese queso que se ve ahí Esto quedó De rechupete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!